Bueno, en principio ante este cambio de gobierno lo que se nota es un mejor clima de negocios y esto lo vemos reflejado en que varios inversores han puesto la mira en nuestra ciudad de Mar del Plata y esto cuando hablo de inversores quiero decir que hay importantes proyectos que están en etapa de gestación, de consultas en el municipio y puedo hablar de determinados lugares, emprendimientos que son de muchos metros cuadrados uno es la esquina de la avenida Juan B. Justo y Edison donde allí se está proyectando un centro comercial con vivienda multifamiliar otro es el ex Hotel Royal donde hay inversores que están ya trabajando sobre ese proyecto también un centro comercial sobre la avenida Constitución otro edificio importante en la Loma de Santa Cecilia donde es la Villa Titito la cual es un proyecto ya que lo conocemos desde hace tiempo donde se preserva la casa que es de patrimonio arquitectónico y bueno, hay otros más también, bueno, la puesta en escena de Sencosud que ya tiene terrenos propios y que quiere desembarcar nuevamente la ciudad esto habla que ha habido un cambio, que ha habido un mejoramiento en la expectativa de los negocios y de los desarrollos para invertir en nuestra ciudad Bien, y mientras tanto, mientras esos proyectos se concretan la realidad del sector hoy, ¿cómo la describiría? Bueno, la realidad es que sigue habiendo interés en desarrollar vivienda multifamiliar ya en una escala más chica hablo que el promedio siempre de Marre Plata fue edificios entre 1000 y 2000 metros cuadrados salvo algunos que son de mayor envergadura como la construcción o el edificio de César Pelli en la costa pero después son más o menos en estas, el promedio son de estos metros cuadrados sigue habiendo, hay una necesidad de vivienda de la clase media que todavía no está resuelta entendemos que este gobierno tiene, ha sembrado mucha expectativa y tiene interés también en resolverlo como la vivienda de interés social seguramente en otro esquema que no sé si será procrear o cómo pero también ha puesto la mira en ello obviamente hay cosas que tienen que solucionarse y que esto ya es la macroeconomía la inflación es un tema que preocupa y mucho por lo tanto ese es un tema que también a veces juega en contra un poco en este tema de los desarrollos porque los costos obviamente de los materiales van subiendo y a veces los valores de venta de los departamentos no suben en la misma proporción la realidad es que el gas sigue estancado no hay ningún avance en este tema la ciudad está muy complicada con el abastecimiento de gas para nuevos emprendimientos también quiero aclarar lo que no es solamente el sector de la construcción quizá la gente lo enfoque a edificios no, no, aquí se trata de todo lo que supere 15 metros cúbicos o no tenga el gas en la puerta y esto afecta a un comercio, a una casa de comidas a la industria, el parque industrial está muy comprometido con esto y obviamente a edificios las únicas gestiones, y esto debo ser muy claro que se han hecho, han sido a través del municipio a través del secretario de planeamiento el arquitecto Guillermo de Paz que es el único que ha llevado adelante alguna gestión se ha entrevistado con el ministro Arangunen el ministro de Energía a nivel nacional lo ha derivado en el ministro de Infraestructura Rogelio Frigerio del Interior y Obra Pública mejor dicho hasta ahora esa reunión no se dio lo que es, a nivel provincial no hemos podido lograr ninguna audiencia ni con la gobernadora ni con algún funcionario que entienda en este tema el Consejo Deliberante a través de esa audiencia que se hizo por el mes de diciembre, enero no ha logrado poder tener una audiencia con la gobernadora y también con algún otro ministro nosotros hemos intentado desde el Fuego de la Constitución está muy complicado y nosotros hemos avanzado en alguna reunión con el gerente zonal el señor Salerno y le hemos llevado propuestas en el corto, mediano y largo plazo y es lo que queremos trabajar pero la verdad que es muy difícil y vemos que hay muy poca voluntad esta es la realidad desde Camusi en resolver medianamente esto y en la atención de las autoridades y funcionarios a nivel provincial y nacional bien usted decía de bueno, de que ustedes manejan algunas propuestas para solucionar la cuestión de corto, mediano y largo plazo ¿en el corto plazo, en el medio y largo plazo hay solución a esto? nosotros lo que estamos pidiendo es vamos a usar un viejo término el corralito han quedado 36 edificios que están terminados para habitar y no tienen la provisión del gas esos 36 edificios que han quedado en un corralito lo que nosotros estamos trabajando con Camusi es que los libere y les dé gas a esos 36 en el mediano plazo nosotros hemos ya hablado y es factible hacer una obra de menor envergadura a la que está planteando Camusi que es la ampliación del gasoducto que es una obra arriba de mil millones de pesos en una obra que atienda la problemática de dos a tres años esa obra sería de mucho menor porte el proyecto lo tiene que hacer Camusi y sería una obra que tardaría entre 60 y 90 días de ejecución ese es el mediano plazo y el largo plazo obviamente es la ampliación de los gasoductos que proveen en la ciudad lo que si estamos claramente y fijos conceptualmente en que el que no tiene que pagar aquí los costos de la infraestructura que no se ha hecho y que ha sido responsabilidad del gobierno anterior es que lo tenga que pagar el que pide un servicio o sea la comunidad en eso estamos totalmente en desacuerdo esta obra o estas obras o las tiene que pagar Camusi o las tiene que pagar el gobierno nacional nunca el usuario nunca la comunidad lo que no se ha hecho que no se ha hecho la mitad la mitad de la mitad Gracias.